Tratando temas como son la función del comisario, la última resolución 019, la Gaceta 40.332 sobre los requisitos que se necesitan para la tramitación ante los registros mercantiles y subalternos. Todo esto está enmarcado en los 15 aniversarios del Instituto de Desarrollo Profesional el cual hemos venido trabajando durante todos estos años llevando a cabo el conocimiento y por supuesto dando lo mejor de sí de cada uno de nosotros, compartiendo todos esos conocimientos para no solamente los contadores públicos sino para los estudiantes de la carrera y por supuesto para las profesiones afines que a bien se han acercado y nosotros con muchísimo gusto lo hemos podido reunir y darle toda la información. En esta actividad tenemos aproximadamente 100 personas entre los cuales se destaca el 70% de contadores públicos que para nosotros es bien significativo que los contadores públicos quieran el día a día estar actualizados y por supuesto prestar su mejor servicio.